Había huellas de zapatillas arriba del ino... Es que... Vamos a hacer un video sobre esto porque es... Y eso era como que... ¿Por qué tengo que estar lidiando con esto? ¿Por qué? Si yo quiero viajar por el mundo No quiero ver estas asquerosidades Está bien, yo quería trabajar para el Miro Como es una alta roliña Pero eso... No estaba en el contrato Finalmente creo que es lo más importante Me estaba afectando a la salud Una gran cantidad A todo, todos los sectores Todas las partes de mi salud Física, mentalmente No daba más Ya como que estás cansada Pero no podés dormir No tenés horario en tu cuerpo No tenés un ritmo de vida Por ahí volvés de un vuelo Te vas a dormir 10 horas Pero seguís cansada Tenés una falta de oxígeno en el cerebro Cuesta recuperarse Después de un par de años Me empezó a doler mucho el ciático Tenía 25 años Teníamos unos zapatos De morondanga Un material que lo compraron al Pormayor En China Un dolor trabajar con esos zapatos Y esos zapatos como que me deslocaron La cadera Entonces cada dos meses Yo tenía que ir al fisio A que me la... Empecé a tener tendinitis en los brazos Nudos en el cuello Porque por ejemplo Cuando hice mi ascenso A la cabina ejecutiva Teníamos que andar con dos bandejas Dos bandejas que tenían Los platos de porcelana Cubiertos Vaso Y teníamos que ir con dos bandejas así Y teníamos que caminar un par de metros Era una fuerza tremenda Que obviamente Yo hacía mi ejercicio Pero no era Súper deportiva Hacía mi ejercicio normal Pero esto te deteriora El cuerpo De una forma Lo psicológico Tenía fatiga Mucho tiempo No sé Había veces Me tenía que levantar A las 3 de la mañana Después había otras veces Que tenía que dormirme A las 5 de la tarde Para despertarme a la noche Para volar toda la noche Y después Pasaban estas cosas Que te tenías que despertar de noche Y después tenías una demora Y decís No puedo más Los lavados de cerebro Todo el tiempo Empieza a pasarte factura Había un momento Que yo me sentía No depresiva Pero como vacía Como que lo único Que estoy haciendo Es volar Dormir Y ni siquiera tengo energía Cuando llego al destino Para salir a pasear No, estoy Llevando un avión De un lado para el otro Y fin Me jugaba En contra El tema psicológico también Esto de no ser humanos De que por ahí Dos años seguidos Me hicieron lo mismo A fines de 2019 Y a fines de 2018 Yo tenía vacaciones El 2 de enero Los dos años Lo mismo Dos de enero Tenía vacaciones Y tenía un vuelo El primero de enero Y tenía Cinco días libres Desde el 27 Hasta el 31 O sea que Si yo no tenía ese vuelo Me podría haber ido a Argentina A pasar año nuevo Dos años seguidos Y los dos años Me pusieron un vuelo En el medio ¿Qué hizo la negra? Pidió carpeta médica Pero obvio Me estás pidiendo Que lo haga El primer año lo hice El segundo ya dije Se van A locote Aparte yo iba a renunciar Aparte me echaron Igual Así que ya da igual Ya era como un juego Malvado Un juego sucio Ya este jueguito No me causa gracia Al principio Yo estaba chocha Porque era el mejor trabajo Que podría haber elegido Pero ya después De un par de años Ya te empiezas a hinchar Un poquito Bueno Chicos Que juegas a favor La antigüedad O no me hagan Lo mismo todo el tiempo Le hablás a cualquier Empleado Y siempre suena Como que La tenían contra vos Pero no Era contra todo el mundo Cuiden a los empleados Y vamos a estar chochos Era juntarse con tus amigos Y sacarle cuero A la compañía Hablar más de la compañía No sabés lo que me hicieron No sabés Me llamaron Me dijeron esto Lo otro También tienen un sistema De sanciones Súper injusto Bueno Yo vivía sancionada Obviamente Con la bocota que tengo Y la rebeldía que cargo Imagínense que en nueve años La gente Llegó a ser purser Que es como La que más La manda más La que está encargada De todo De todo el grupo A esas patas Yo llegué hasta business Hasta ejecutiva Ni siquiera primera clase Por eso digo Este video Es sobre Mi experiencia Mis historias No digo que estén bien o mal Y lo quería contar Porque Siempre Me agarraba Así como bronca Como que Me envenenaba tanto Que hasta Te amargaba todo el día Todo el mes Y Y dije Cuando me vaya A esta compañía Quiero contar todo O sea que el mundo Lo sepa Porque es increíble Lo que se vivía Ahí adentro Y después yo por ahí Iba a Argentina O hablaba con gente Que no eran De Emirates Y Fascinados No puedo creer Que trabajas ahí Que excelente compañía Yo vi en las noticias Esto y lo otro Que la verdad Que la re pegaste O sea obvio Ellos Son Una cosa maravillosa Para el mundo Para el resto del mundo Pero lo que pasa Adentro No se sabe Ni la mitad Y cada vez Que salía Alguna noticia Al respecto Se bloqueaba Esa página En el país Entonces uno Podías acceder A esa noticia Todo muy turbio Chicos Muy mafioso Todo Después vamos a contar De Dubai Emirates Es del gobierno Hello Por eso tantas Negreadas ¿No? Eso es todo por ahora Espero que le haya Interesado Lamento Si suena Un poco negativa Traté de ser Lo más subjetiva Posible Y traté No quiere decir Que lo haya hecho Pero de contar Las cosas tal cual ¿No? Tipo Me arruinó la vida Hay muchas personas Que hablan también De los colegas Dentro Por ejemplo No sé Volé con una supervisora Que me retaba Por no usar Pintalabio Eso también depende De cada uno A mí me gustaba Estar inmaculada Nunca no tenía Pintalabios Pero al final del día Eso hacían Querían que Dentro nosotros Nos peleemos El uno con el otro Porque claro Tenés una supervisora Que la tienen así Para que los tenga Cortitos A sus supervisados Y vos en vez De odiarle a la compañía Odiabas a la mina Que te estaba diciendo Che por favor No hagas que me reten A mí Entonces Como que nos querían Confrontar Eso lo vamos a poner También en el En la bolsita De los problemas Psicológicos Tengo muchas cosas Más para contar Pero no quiero Acá sentarme Y Espero que les haya gustado Espero Que se suscriban Que me dejen Un comentario Un like Y si quieren saber Alguna otra cosa Alguna otra chusmería Que bueno Yo no me gusta Pocho Claro Pero si me lo piden Lo voy a tener que hacer Con gusto Les cuento todo Porque yo acá Voy a contar todo Bueno amigos Nos vamos a ver la próxima Hasta luego Les mando Un besote Bye